El gerente subregional Johnny Escudero sostuvo importante la reunión de trabajo el martes 10 de octubre con los dirigentes de la Organización Regional de Desarrollo de Pueblos Indígenas de Aldo Amazonas, Orde Pía, que representa 88 comunidades entre Xawi, Cucama, Cucamiria, Xivilo y otros. En la cita, el gerente presentó al responsable del Área de Asuntos Indígenas, Juan Tapayuri, quien tiene la misión de trabajar estrechamente con los pueblos originarios canalizando sus gestiones. Las comunidades nativas también tienen sus propias necesidades y fue en esta reunión que el gerente atendió a los dirigentes quienes señalaron que no fueron escuchados por gobiernos anteriores. Muchas gracias porque nos ha atendido y te agradecemos encarecidamente porque el hermano Fang ya está aquí en la gerencia, eso es lo que hemos querido nosotros para tener un brazo derecho más acá en la gerencia. Conectividad vial entre comunidades, servicios básicos e infraestructura educativa y apoyo a la artesanía local fueron algunos de los requerimientos. En ese contexto, el gerente anunció que enviará una comisión técnica a evaluar la reparación de un puente en la comunidad de Marona, Valle del Zapote, que da acceso a otras comunidades. Reiteró que todos sus pedidos, de manera corporativa, deben ser canalizados por el área de asuntos indígenas. Al término de la reunión, una representante de la Asociación de Artesanos de Ordepía hizo entrega al gerente un abanico confeccionado por sus propias manos.